A ver donde caemos ahora Vamos a cobrar el sniper En Old Town vamos a caer Aquí vamos a reventar cabezas A ver quien es el primero Este es el primero A por ti voy ¿Quién eres tío? Oye Voy a por ti Te voy a liquidar Voy a por ti, si Te lo he dicho Hola Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me escucha? Socio, ¿me escucha? Un palito ¡On! Disfruta del infierno Dile a malevolgia que voy a por ti ¡Venga, sal de ahí! ¡Venga, sal de ahí! ¡A por ustedes voy! ¿Qué Color de ahí? ¡Oh... Ay... ¡Venga, sal de ahí! Má honey... No me quita el sniper, tío. Lo he hecho mal. Vamos a coger la ventana. ¿La ventana? La ventana. Claro que sí. ¡Uy, da! Valía tres, tío. Vamos a intentar traer por la ventana. Vamos a sacar los camperos. Están ahí. Vamos a sacar los camperos. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con las minas de mierda, tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡El enemigo prepara la extracción! ¡Interceptadla! ¡Atención! ¡Hay un helicóptero en la zona! ¡Apatidlo y conseguid ese dinero! ¡Muera! ¡Qué poco duran las partidas, tío! ¡Joder! ¡Muera! ¡Llega un soldado, amigo! ¡Muera! 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 ¡No! Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Descienden enemigos sobre la zona. Descienden enemigos sobre la zona. Descienden enemigos sobre la zona. Descienden enemigos sobre la zona.